Siiii Que paso jefe? Que dice mi jefe? Tu eres el numero preciso? No Que gusta? De aquí para ver Como puedo trabajar bien Cuantos camiones tienes? Como esta el pedo? Tengo varios camiones Tengo como 10 Pero a mis choferes les quitan los papeles cada vez que los agarran A mi jefe esta malito No se te cargo Pero cada parada que me sacan Es que yo le quitan la carceta de circulacion Por donde se fun a tu? Si Ando en tamarindos Tamarindos y todo lobo No estas en la obra de tamarindos tu no? Si Estas en la obra de tamarindos? Si 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 Como quieres chambear o que? Si díganme Cuanto? Cuanto fue a 5 mil vano A la semana Si ya hay un acuerdo tambien con este de Luis Corona No se si lo conozca Si cabrón Pero el si puede llegar Yo me cambio Como tu ahorita tu me dirias no? No le vas a saltar por otro Ah pero no Y el recalco Y hay otro cabrón este ¿Cantado? No creo que no? Que no es Gerardo A Ricardo No se si lo conozca No se si lo conozca Que también Que también lo mismo Entonces a los que han estado No le están No le están No le están Si Es porque ya me cansé de que le quiten las placas O le quiten las No y es que las mutas si son bien elevadas Si 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 Ya me cansé de que le quiten todas las placas Todavía me cansé de que O la tarjeta de circulación O Si Puedes que tu dime Pues si Cuando Pues empezamos desde ya Que te parece? Ando en la de tamarindos En la de todos lados Si Ya yo te doy mi numero Ya este Para ver Para los compas Si pues que andan Si Si ando en la de allá abajo En la de Miguel Hidalgo Si ando en Miguel Hidalgo Si ando en Miguel Hidalgo También se pone También no es bronca Es cuestión de ¿Andas mucho por allá abajo? Si Sería cuestión de verlo también No es bronca No De yo comentarle al jefe También Y a decirlo Porque yo aquí te podría cubrir un poquito Pero ya por allá abajo Igual también no es bronca Ah yo le doy al jefe Estos también son de ¿Cómo te llamo? Como ves? Si porque también en la de En Coctemo Y todo eso si En Coctemo Lo que es la del valle Y todas esas Ah ya Pero a 10 camiones Entonces no tienes ca Tienes mano Tienes mano chingues No? No es un poquito Si entonces Esa es la situación Osea Como ves? Si sin bronca Y si ya me canse Ahorita unos camiones No tienen la placa Porque le quitan la placa adelante